Pues el Banco de México en un gravísimo dilema ante el hecho de que subieron demasiado la tasa de interés y ahora no saben qué hacer con esto. Y es que ahorita hay una presión ya mexicana y también externa de los propios bancos de que es necesario bajar la tasa de interés porque realmente el crédito está demasiado caro. Incluso ahorita Tesla ha empezado a dar y poner la Atlanta aquí en Nuevo León porque se da cuenta que los consumidores no necesariamente van a comprar Tesla a una muy alta tasa de interés de más o menos 11 o 12%. En ese sentido, al Banco de México ya le gustaría frenar o bajar la tasa de interés pero probablemente la FED la tenga que subir. Y bueno, ahora no saben si van a seguir otra vez como siempre sucede, lo que dice la FED, si sube la tasa de interés de Estados Unidos se sube aquí o al final van a tomar la decisión contraria, bajarla mientras la FED la sube que si no va a poder tener un costo, que sea un costo de una depreciación de la moneda. Y bueno, la verdad es que esto finalmente tiene un costo. O sea, la verdad es que el problema es que fue una decisión muy mala haber subido tanto la tasa de interés y ahora no saben cómo hacerla para bajar sin afectar al superpeso. Este imán nos va a contar a Aron Díaz. Aron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Nacho? ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Pues a los de Banxico les están creciendo los pantaloncitos hasta el siguiente bonito verlos porque están saliendo a decir que ellos no van a hacer lo que hagan otros bancos centrales. Están diciendo que ellos van a ser completamente independientes y yo soy de los que, de los agnósticos que quiero ver antes de creer porque normalmente suelen ponerse y hacer exactamente lo mismo que haga la Reserva Federal. Y es que están saliendo a decir, están saliendo desde Banxico que no planean reaccionar de forma automática a las próximas decisiones que asumirán la Fed o cualquier otro banco central de economía avanzada ante el llamado de organismos internacionales a mantener las altas tasas de interés. Y es que actualmente, recuerda que la Reserva Federal tiene las tasas en 5.25. Se espera que la suba a 5.5 antes de que acabe el año. O sea, tendría una subida extra. Aquí Banxico, hay pros y hay contras. ¿Qué pasa si Banxico sube las tasas de interés en México? Pues todo tipo de préstamos van a ser más caros, como por ejemplo las hipotecas. Entonces, si de por sí las hipotecas ya, o más bien la venta de casas, prácticamente se ha paralizado, si suben más las tasas de interés, existe ese riesgo de que vayan a romper la economía y nos vayamos a una recesión económica. Pero, 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 si no lo hacen, va a decir que Banxico está entre la espada y la pared, porque si no suben las tasas de interés, entonces se va a achicar este margen que existe entre las tasas de la Reserva Federal y las de Banxico. Y es que todavía la cosa se pone peor, porque actualmente con todo lo que está pasando en Medio Oriente, que la escalada sigue subiendo, ya de hecho muchos están hablando de que ya el 22 o 23 va a iniciar la Tercera Guerra Mundial, que ojalá que no, ojalá que solamente sea especulación. Una vez que se dé este evento, que el cual nadie quiere, va a causar que se dispare el precio del petróleo. El precio del petróleo al dispararse, va a disparar por sí solo la inflación. Si se sube a 150 dólares, como muchos están hablando, va a causar que de repente todo empiece a subir de precio y esto haga que se cree un fenómeno llamado esta inflación, donde no va a haber crecimiento como tal económico, pero los precios van a seguir subiendo. La gente va a tener que decidir entre si comes o prácticamente le pones gasolina para seguir yendo a trabajar. Y esto empezaría a causar una recesión en un ambiente donde los precios no paran de subirse. Esto se daría si se llega a dar este conflicto armado. Y como les digo, lamentablemente todo parece que vamos para allá. De hecho, desde Estados Unidos, es la primera vez que lo hacen, están lanzando una medida, una alerta a nivel global. ¿Qué significa esto? Significa que le están diciendo a todos los ciudadanos que no viajen a ningún país que no sea de Estados Unidos. Porque como existe este sentimiento anti-occidental y más que nada anti-Estados Unidos, después de que vimos en que en primer lugar, literalmente acaban de destruir un hospital con 500 personas adentro, niñas, niños, mujeres y hombres vulnerables, llega Joe Biden y va y abraza casi que a Netanyahu y le dice que les va a apoyar con todo y que les va a entregar 10 mil millones de dólares. Eso sucede y luego en la ONU termina Estados Unidos por ser el único país que veta una resolución que buscaría obligar a Israel a cesar el ataque en contra de Gaza. Esto ha causado en las últimas horas un repudio increíble en contra de los Estados Unidos. Repudio porque todo el mundo está viendo que Estados Unidos es quien está detrás de este genocidio. Y, pues bueno, ya Estados Unidos está preparando para lo que parece una tercera guerra mundial. Al final del día, esto va a elevarla, volviendo al tema, porque el inicial era lo de Banxico, esto va a elevar los precios sin lugar a dudas y Banxico va a tener que decidir muy posiblemente subir las tasas de interés. Porque si no lo hace, vamos a correr el riesgo de que el peso se termine por pulverizar. Entonces quizás aquí la salida sería, y estoy hablando en un escenario sumamente catastrófico, sería irnos a una recesión económica. Pero bueno, no sé, digan mi opinión al respecto, qué opinan de todo lo que está sucediendo en el mundo. Háganmelo saber en los comentarios. Si les gustó el video, por favor dejen un like, un comentario, compartan. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.